¿Qué pasa cuando Fox quiere hacer sus propios X-Men pero en jóvenes y con más talento? Todo empieza en un colegio donde en la hora de receso sucede algo. ¿Qué pasa cuando Fox quiere hacer sus propios X-Men? Ya que su hijo también manifestó sus poderes. Seguimos la historia de Ruby. La niña que estaba presente cuando su compañera manifiesta sus poderes. Ella está feliz con su familia. Su padre le regala un llavero que será importante para después. Cuando Ruby dormía se levantó y fue a la cama de sus padres y tocó a su madre diciéndole que no se preocuparan más por ella. Cuando de repente manifiesta sus poderes. Ella se asustó y se fue. Al día siguiente va con su mamá a disculparse por lo de anoche sin imaginar que ella no la reconociera. La madre lo lleva a un cuarto donde llega el ejército del gobierno ya que detectaron que tiene poderes. Y se la llevan a un campamento donde son llevados a los niños y jóvenes con poderes. Aquí es donde te dividen en color ya que es por la fuerza de tu poder. A Ruby la llevan para clasificarla de color y aquí o nos damos cuenta que es un naranja uno de los poderes más fuertes y a cual es el Gomnierm no asesina para que no se salga de control. Ella inoptiza al que clasificaba y le dijo que le pusiera verde un color que no es tan peligroso. Mucho mucho más tarde. Ha pasado 6 años y vemos que Ruby trabaja en el campamento. Cuando fueron a inspección con ondas que solo detectan los jóvenes y a los de mayor nivel la desmaya lo cual le opasó a Ruby y el ejército la quiere asesinar pero la doctora que estaba en el análisis de Ruby la sacó de incógnita del campamento. La doctora trabaja para una organización que ayuda a los jóvenes con poderes llamada La Liga. Llegan a una tienda donde estaba el esposo de la doctora y al tocar Ruby ve que La Liga también no es tan buena ni tan mala como los campamentos. Juntos llegan a una tienda para que Ruby se cambie al entrar se percata que había una niña y esta deslumbra con electricidad. Ruby la sigue hasta una camioneta donde pide de favor entra y la deja entrar. Cuando volvieron los amigos de la niña a la camioneta esta arrancó y en el camino sale de sorpresa y los chicos se sorprenden. En el camino son atacados por una casa recompensas pero logran huir sin más antes ver los poderes de estos jóvenes. Van a un centro comercial e IP provisiones y pasan momentos divertidos hasta que SD se percatan que no están solos cuando sale más chicos que atacan y al final se dan cuenta que no hay preligro. Ellos dice que solo quieren provisiones y a la mañana siguiente se irán. Todos reunidos revelan que hay lugar donde aguarda a los jóvenes. A la mañana siguiente se van en busca del lugar donde pueden estar seguro. Pero antes pasan a dejar a Ruby a su casa y ella al llegar se queda viendo desde la ventana y se arrepiente y vuelve con los chicos a la camioneta. Llegan a un lugar donde dejan su camioneta y siguen a pie una horda de jóvenes detectan y ven que son amigos y los aceptan en este lugar. Los llevan a ver a su líder el cual es un naranja igual que Ruby y es el hijo del presidente. Llegan con el líder y los recibe muy bien, quien también ayuda a Ruby con sus poderes les enseñan trucos. Al otro día se percatan que no es ayuda sino los están juntando para que sean más fácil de cazar. En la noche llega el ejército a atacar y es esta la batalla más interesante en toda la película. Al final Ruby se salva después de hace desastre y pero un chico se murió y se fueron de esa zona. Llega el otro chico y les dijo que necesitaban ayuda entonces Ruby llamó a la liga los cuales los ayudan. El chico no quiere quedarse ya que no confía en ellos pero antes Ruby y él se besan ya que trallan algo pero inmediato Ruby deshace los recuerdos con ella. El chico la olvida y se va de ahí. Al final vemos que el líder malo sobrevive y busca venganza con un ejército muy grande al igual que la liga recluta a miembros y en una futura película estos se enfrentarán. Así termina mentes poderosas comen en que otra película gusten que les narre y suscribanse. ¡Suscríbete!